En la Semana Mundial del Ambiente, la provincia de Río Negro, a través del portal educativo Haciendo Escuela RN, acompaña las propuestas de enseñanza vinculadas a la Ley de Educación Ambiental y el diseño del Plan para un Abordaje Integral de la Educación Ambiental. El diseño de estos materiales y propuestas buscan desarrollar potencialidades, cambiar actitudes y generar conciencia en toda la comunidad educativa, comprometiendo a todas y todos en la cuestión ambiental. Los recursos que encontrarán en el portal abordan la educación ambiental de forma integral y brindan la posibilidad de interpelar a estudiantes y docentes por igual. El objetivo es sumarlos e involucrarlos de manera dinámica, creativa y sensible. Desde Haciendo Escuela RN trabajamos la educación ambiental a través de temáticas específicas y de conceptos transversales, subiendo la conciencia ambiental e impulsando procesos educativos integrales que se orientan a la construcción de una racionalidad que defiende la sustentabilidad como proyecto social, la preservación de la naturaleza y la protección de la salud en un marco democrático, participativo y de respeto por la diversidad cultural. Comprendemos la enseñanza como creación de identidades a partir, desde y en lo que nos rodea, recursos naturales, comunidades y la actividad humana en toda su diversidad. Diversidad en la búsqueda permanente del equilibrio entre las muchas dimensiones de lo social, ecológicas, políticas y económicas. 5 de junio, un día para promover la conciencia y la acción mundial por el ambiente. No te pierdas nuestros materiales disponibles en el portal Haciendo Escuela RN en la sección de Educación Ambiental.